Hola, soy Silvia Marzó y quería agradecer desde aquí a todas las personas que os dedicáis a la industria agroalimentaria, a los que trabajáis en el campo, a los agricultores, ganaderos, a los pescadores en el mar, a todos, a todos los que gracias a vosotros podemos comer todos los días. Desde el confinamiento os mando un abrazo de todo corazón. Sin vosotros nada sería posible. Porque vosotros alimentáis nuestra vida.